En el pasado tenías, viste, todo el público en general y después lo más importante pasa en un backstage, a donde está todo organizado con oficinas, donde hay salas especiales para cada candidato, para los equipos de campaña. Yo pregunté, ¿en este va a haber VIP? No se dice VIP. No se dice VIP. No, prohibido. No podés hablar del VIP. No, 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 no. No se dice ahora, reservado. No, no. Juntos por el cambio no hay VIP. No hay VIP. Entonces, estuvieron dándole vueltas a ver cómo iban a organizar esto. Yo dije, bueno, van a tener cada uno su oficina. No, van todos juntos, todos los equipos de campaña juntos, con algunas salas especiales, donde se van a poder reunir. En el 2015 no fue así. No, 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 no. Por eso, no, no. Ahora, te estoy diciendo ahora. Esto es ahora. Salas especiales donde se van a poder reunir, si querés tener algún tipo de encuentro privado. Va a tener, por supuesto, el presidente, su sala privada, su oficina. La va a tener Marcos Peña. La va a tener Jaime Durán Barba y su socio Santiago Nieto, ¿no? Sí, Santiago Nieto. Pero no van a estar juntos. No, juntos. No, cada uno. Y lo que sí me dicen desde varios lados, me dicen, muchachos, esperemos que va a haber un búnker con tres estados de ánimo muy diferentes. Claro. No, tenemos nación, provincia y ciudad. Y cada, el temperamento no va a ser el mismo en todo el espacio. Bueno, no, van a estar, van a estar todos juntos, pero bueno, va a haber espacios donde van a poder tener reuniones privadas, los equipos de campaña con los candidatos, ¿no? Después hay todo un lugar para el público en general que tiene capacidad de unas 1.500. ¿Qué te pasa? No, si vos querés vértigo, es esta y vos. Si querés la cosa maravillosa, está casi de Buenos Aires, primera vuelta, lo demás se lo dejo a su imaginación. Y en el medio mucho suspenso. Claro, y obvio, la pregunta es de rigor. ¿Globos? ¿Va a dar globos? ¿Globos? Me dije, hay una salita donde están los globos que se liberarán de acuerdo a... De acuerdo a los resultados, ¿no? Como medio... ¿Y el soundtrack? ¿Sabés que todavía no va a estar tan biónica? No, 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 después todo lo de siempre, el presidente va unas horas antes, ensaya un discurso ahí en el lugar y después cae a la hora que decide generalmente alrededor de las 8 de la noche, se presenta y se queda una hora y se va, pero bueno, esto es distinto a todo lo otro. ¿Por qué estás tan preocupado por tan biónica? Asustado. No, 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 yo soy apegado a las tradiciones. O querés la mancha de Ronaldo. No, 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 de Ronaldo o de Rolando. No, de Rolando. De Rolando, la mancha de Rolando. Vos imaginás, el tipo escribe sobre adorno, lo sigue a Castoriadis y la mancha de Rolando. No, es toda la cancha, toda la cancha. Es simplemente la ilusión de que el tiempo no pasa, entonces si se repiten las situaciones, yo creo que no envejecí. Pasaron que muy bien. Por eso, a ver si ya... Por lo pronto la polarización la tenés. No, por eso, eso me deja bastante trancado. Como la fuente de la juventud. Claro, sí, sí. Casi Nietzscheano es lo que, el tiempo no pasa, siempre está volviendo. Es el eterno retorno del idéntico. Bueno. Es toda una experiencia estar en los búnkers, yo tuve oportunidad de estar en tres y la verdad es que es muy gracioso ver cómo van cambiando los estados de ánimo de acuerdo a los boca de urna que les van tirando. Es una cosa muy bipolar. Bueno, en este caso, el periodismo y todo lo que sea prensa no va a tener acceso ni de cerca a dónde está sucediendo la cosa. Dónde está sucediendo, que es más conocido como VIP. Pero acá está... Claro, pero no se llama VIP. No se puede usar. Bueno.